Chile es mundial. La Roja Femenina estará en la máxima cita deportiva del fútbol por primera vez en su historia. Derecho que se ganó en cancha durante la última Copa América organizada en nuestro país. Coquimbo y Las Serenas fueron las sedes en donde se jugó. Recintos que se llenaron y se agotaron rápidamente. Las filas para obtener entradas comenzaban de madrugada y se extendían por varias cuadras. En televisión, sus transmisiones alcanzaron un promedio de 20,4 puntos y un pick de 28. Todo un éxito. Figuras de talla mundial son parte de esta, la generación dorada del fútbol femenino, encabezada por su capitana, Christiane Edler. Considerada una de las mejores arqueras del mundo, es jugadora de uno de los gigantes de Europa, el PSG, y se ha ganado el reconocimiento internacional. Otras jugadoras destacadas son Ámbar Soruco, defensa que juega en el Logroñés de la Primera División de España, Camila Saez del Rayo Vallecano del mismo país, Francisca Lara y Karen Araya del Sevilla, Yanara Edo del Valencia y María José Rojas del Canberra United de Australia. En los últimos cuatro años, Chile se ha convertido en una potencia sudamericana. Pasaron 25 años para que finalmente las autoridades decidieran darles el espacio que se merecen. Desde ahora, contarán con un camarín exclusivo en el Estadio Nacional, con todo lo necesario para su preparación. Hoy día hemos dado un paso hacia esa igualdad que es tan anhelada. Hoy día también sentimos que acá estamos haciendo justicia, porque las mujeres, y a mí sobre todo como Ministra del Deporte y siendo mujer, creo que las mujeres y este equipo femenino necesitaba su propio camarín. Es rico poder tener la opción de tener cosas propias. Como le digo a ella, hasta fue como que no entregar nuestro subsidio. Tenemos casa propia en el Estadio Nacional, que es el estado de todos los chilenos y del fútbol chilenos. Nos merecemos por lo que hemos logrado tener este espacio acá. A esto se le suma el anuncio de la profesionalización definitiva del fútbol femenino en Chile. Se crea desde este año la Liga Nacional, que tendrá dos categorías y que busca que este deporte siga creciendo. Podemos decir con orgullo que inauguraremos por primera vez la Liga Nacional Femenina A y la Liga Nacional Femenina B. Así es que todo este conjunto de pasos y acciones lo que hacen es posicionar a nuestras niñas, a nuestras jugadoras en la posición que realmente merecen y les permite poder desarrollar y practicar al 50%, o a más del 50% de la población en Chile, el deporte más lindo del mundo. A menos de dos meses del Mundial de Fútbol de Francia, el trofeo de la Copa del Mundo llegó a Chile. Trofeo que el cuerpo técnico y las jugadoras esperan tener de vuelta. Cada cosa en su momento, así que por ahora dedicado a prepararnos bien en esta última etapa. Bueno, los objetivos principales es que Chile pueda competir, que hagamos una buena presentación y obviamente está siempre el anhelo de poder avanzar en el Mundial. Sabemos que los tiempos se están acortando, ya nos quedan tres partidos amistosos nomás antes de irnos al Mundial y jugar contra Suecia. Todavía no entran esos nervios, pero sí estamos todas muy comprometidas con el trabajo, estamos trabajando con mucha convicción. La idea, nuestro objetivo es pasar la fase de grupo y de ahí para adelante ir viendo lo que se pueda ir dando. Alexis Sánchez es el hijo pródigo de Tocopilla, reconocido como uno de los futbolistas más populares de nuestro país. Pero en esas tierras también nació una de las mejores jugadoras chilenas del momento, la actual campeona del fútbol chileno, con Santiago Mornin, con el Chavo, sí, Javiera Toro. Feliz de representar a mi ciudad y a la segunda región estando aquí en la selección femenina. Estuve en la sub-20, ahora estoy en la adulta y creo que soy una referente de la segunda región y quiero seguir haciendo las cosas bien para poder motivar a todas las niñas de Tocopilla y de todo Chile a que puedan seguir sus sueños, así como yo llegué hasta aquí a Santiago a hacer realidad lo mío. El Mundial de Francia será un duro desafío para las chilenas. En el grupo F tendrán que enfrentar a Estados Unidos, Suecia y Tailandia. Además, por su segundo lugar en la reciente Copa América, tuvo un cupo al repechaje de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, partido que se jugará 20 días antes de que comience la gran fiesta del deporte.